Después de un beso, me fui a la casa y me quedé con el sabor de tu boca Y se me eriza hasta la piel saber que tú me tocas Fue solo una noche pero yo quisiera otra Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Que fue lo que me hiciste, que tú me hiciste a mí Que me quedé con ganas, muchas ganas de ti Y yo que no pensaba enamorarme así Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Y tú me tienes bien, bien castigado Porque estoy enamorado